Hola, bienvenidos a Crati Patterson More. Vas a encontrar manualidad de recetas de cocina, consejos para tu jardín y más. El día de hoy les voy a compartir esta manualidad de un palillero. Los invito a que se queden a ver el paso a paso y pasemos con los materiales. Vamos a necesitar palillos, pinturas acrílicas verde, morada, color rosa, blanca, negra, resistol, blanco, resistol, cola loca, migajón que ya tengo la receta disponible en el canal, un rodillo, crema humectante de manos, dos perlitas negras, tijeras de punto fino, dos pinceles y un vasito como este. Vamos a tomar un pedazo de mi gajón de 14 gramos y vamos a formar la carita. Vamos a empezar a hacer una ruedita y vamos a formar una ruedita que de la parte de aquí y de la parte de aquí abajo esté un poquito, que no esté completamente redonda, que nos quede así. Aquí vamos a ir presionando un poco en la cara, aquí enfrente y voy a marcar, aquí tengo las perlas, las cuentitas y las voy a colocar aquí, ya teniendo ya en donde las voy a colocar, las voy a pegar. presionamos un poco para que nos quede así. Aquí tomé otro pedacito de mi gajón y formé un tipo como una lagrimita y con este utensilio, con la puntita voy a presionar un poco aquí para formar la nariz. que nos quede más o menos en forma de un corazón, la queremos la naricita y así nos tiene que quedar. ahora con otro pedacito de mi gajón vamos a formar los bigotes. Ya que hice la tirita doble la parte de en medio hacia arriba y presione en las orillas para que nos quede un poco plano y así va a ser el bigotito. Voy a tomar la cabecita y voy a poner un poco de resistol en la punta del palillo para pegar el palillo a la carita. aquí lo colocamos. Voy a tomar otro pedazo de mi gajón. Ya bien amasado lo que hice fue un rectángulo y apoyarme sobre la mesa y empecé a presionar en esta parte de aquí, esta es la parte de abajo y esta es donde va a quedar la cabecita. este pesa 26 gramos, este es el cuerpito. Vamos a pegar la cabecita aquí. Pongo resistol y aquí para que me quede así. Me aseguro de que quede parejito, que se pueda parar. Voy a tomar un pedazo de mi gajón y con el rodillo voy a tratar de aplanar. Voy a tomar una tapadera, un cortador de galletas, lo que ustedes tengan a la mano y voy a cortar. aquí estoy tratando de extender un poco más. Una vez que ya quedó así, voy a empezar a juntar las esquinas, las orillas y voy a empezar a doblar de esta forma, haciendo como un pliegue para que nos quede así. Y voy reduciendo, voy presionando más para juntar, para que me quede así. Lo más juntito que se pueda. Voy a presionar para que nos vaya quedando el gorrito. Presionamos esta parte de aquí. Acomodamos y voy a medir la cabecita. Queda perfecto. Ahora con otro pedacito de mi gajón voy a hacer una tira. Voy a presionar y con las tijeras voy a recortar para que me quede parejita. Y esto va a ser lo que vamos a ponerle aquí al gorrito en todo el rededor. Ya una vez que se lo pusimos así, vamos a pegar. Para la pierna tomé 6 gramos de mi gajón y lo voy a hacer de esta forma. Que me quede. Voy a tomar las tijeras y voy a hacer un corte aquí en la esquina para que quede así. Esto es lo que nos va a servir de base para pegárselo al cuerpo. Ya le pegué las piernas aquí. Entonces ahorita lo vamos a dejar así. Vamos a hacer ahora los brazos. Para el bracito yo usé 3 gramos. Hice una tirita en la parte, en una de las esquinas. Presione un poco aquí. Aquí en este está redondito. Y con este que tiene un tipo como una puntita, voy a presionar aquí en la manga para tener el espacio donde yo voy a pegar la manita. Entonces que me quede así. Así. Ahora las manitas. Sencillo, vamos a tomar un pedacito. Es menos de un gramo. Entonces, este lo voy a partir en dos. Voy a empezar a hacer una ruedita. Voy a presionar. Y voy a empezar de este lado a presionar un poco de una de las esquinas que me quede así. Tomo el bracito y coloco a ver si está perfecto de ese tamaño. Tomo las tijeras. Y este solamente vamos a hacer un corte. Cortamos de un lado. Cortamos acá. Y aquí en el dedito vamos a presionar para que nos quede así. Tipo como un guantito. Así debe de quedar. Y ahora voy a poner resistol en la orillita. Y lo voy a pegar al cuerpo. Ya pegado los bracitos. Voy a detener aquí un poco. Para que el migajón quede un poco seco. Y me quede a la altura donde yo quiero. Voy a colocar algo aquí entre el medio de la pierna y el bracito. Para que a la hora de secarse queden los bracitos levantados. Tomé otro pedacito de migajón. Y lo que estoy haciendo es una tirita. Lo más delgada que se pueda. Voy a presionar. Para formar el cuello. Aquí se lo vamos a acomodar. Y así es como va a quedar el cuellito. De las orillas corté la puntita. Para que quedara este tipo de... Como si fuera un listón. Y así lo vamos a poner. Se lo voy a pegar al cuello. Para los zapatitos. Para los zapatitos hice dos rectángulos. Y así solamente van a quedar. Los voy a pintar de negro. Miren. Tomé bolitas de migajón. Y las pegué. Simulando un racimo de uvas. Que también se lo vamos a pegar al vasito. Bueno pues miren. Aquí ya quedó. Ya le pinté las uvas. Se las pegué en el vasito. Aquí para que tenga decoración. Le puse unas tiritas de ceja. Le pinté los ojitos. El bigote se lo pegué. Le pegué los zapatitos también. El gorrito. Y ya está listo. Para poner. Los palillos aquí. Bueno pues si les gustó. Esta idea de cómo hacer un palillero. Regálenme su like. Los invito a que se suscriban. Que activen esa campanita. Porque cada vez que yo comparto un video. Les llegue una pequeña notificación. Síganme en Facebook. Como Crafty Patties & More. En Instagram. Como Crafty Patties. Y que tengan un bonito día. Y nos vemos en el próximo video. Bye bye.